y y sí 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 ningún pecho amarillo de corazón la cápita roja te pusieron la canción de caperocita roja renato mueva la colita de cuadril la colita está bien y lo que no está bien es el clima que ha mejorado ah muy bien bueno a ver mi gente se mueve o no se mueve se mueve la colita a ver quiero decir lo siguiente hoy vamos a tener la parrilla que está casi lista la parrilla para iniciar allá voy a tener hoy un bife chorizo ya no dos chuleta de cerdo choricito y nueve más pero lo especial de hoy es la colita la colita de quién me he preguntado estamos esperando no a ver venga para acá quiero preguntarle algo qué característica me voy a rendir hoy la verdad qué característica tiene el bife chorizo a ver escúcheme renato quiero enseñar a la gente que está en casa primero ya ok métale métale candela renato saque su bolsita de no de la carne eso quiere explicar la técnica de hoy tiene un porqué esa hoy tiene un porqué de hoy quiero enseñar que no me dejes explicar voy a explicar la técnica hoy mi gente acércate quiero mostrar aquí está la colita de cuadril ya ya fíjense miren qué miren qué bonito miren ahí ya y está enterita a ver y está enterita ahora puedo voy a explicar ahora voy a explicar voy a explicar ya qué es lo que hicimos en esa bolsita donde compré la carne lo siguiente puse la carne acá y en la carne puse aceto balsámico o vinagre ya puse ajo molido ajo molido romero romero páprica o páprica páprica ya y puse un poco de sal sal ya un poco de sal y qué es lo que pasa lo dejó marinando y puse también pimienta molida y lo amarré otra vez la bolsita porque para que yo pueda hacer ese movimiento y que toda la carne tenga su sabor y lo dejó marinando cuánto tiempo está desde las seis y cuarto colocado ok unas tres horas más o menos una hora y media una hora y media pero con una hora es suficiente con 30 minutos suficiente pero para mucho sabor entonces la técnica de hoy es esa aproveche la bolsa que viene de su mercado ya o del mercado y van a condimentar así ahora usted puede colocar también salvia puede colocar aquí ya tiene romero que ya el romero es este ahí falta la salvia puede ser también perejil las hierbas que ustedes quieran ok ah ahora viene el detalle ya qué es lo que puse acá que no aparece acá saben qué a ver alexi y nicole venga pa qué es lo que ven acá diferente a ver a ver viene para acá qué más ya la carne ya comenzó a agarrar el condimiento sabe lo que es qué es lo que fue acá y veo que la carne está más oscura ahí está el detalle ahí quería preguntar lo que es eso lo siguiente coloqué coloqué cuatro cucharadas saben de qué de qué azúcar morena azúcar morena ajá junto con la sal ya azúcar morena ahora me pregunta luigi si puede ser chancaja puede ser chancaja como ya hice el proceso miren ya está eso más o menos una hora y media ya vamos a explicar aquí para quien está en casita y no sabe lo que es la chancaja la chancaja la miel de la caña y la sazón tiene su propio aroma ahí está exactamente y todo eso por si acaso no es la sangre el vinagre huele es la mezcla del vinagre le puso vinagre o aceto balsámico aceto balsámico pero esa receta puede ir con vinagre también lo importante acá es la mezcla de los ingredientes y por supuesto mandar bien la sazonada ok buenísimo esa técnica hay que copiarla y hay copiarla y hay que hacerla y hay que hacer ya nos contó que ingredientes le puso hay que hacer con buena carne buena carne buena carne la carne donde la compró Renato y la carne para cuando la carne para cuando la carne para cuando la mejor carne del país está en hipermaxi hipermaxi por supuesto los mejores cortes y el peso exacto a la hora de comprar visita nuestras 19 sucursales en toda la ciudad y disfruta de comprar y ahorrar solo en hipermaxi a ver chicos esa receta que yo hago esa receta la hago y yo recuerdo mucho cuando mi papá cocinaba cocinaba mi papá era un experto cocinero que recuerdan él hacía muy buenos panqueques pero dice que a veces el aprendiz supera al maestro si y también hay una teoría que dice que muchas veces hay hijos que son más exitosos que los padres su papá cocinaba entonces mi papá era policía militar pero era un buen cocinero era buen cocinero ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes creen que hay hijos más exitosos que los padres? hay una tradición o había una tradición o no sé si sigue la tradición a ver cuéntenos los padres que eran médicos incentivaban o a veces obligaban a los hijos a que sean médicos y sigan la tradición familiar padres abogados por ejemplo incentivan a los hijos para que sean abogados y se pueda conformar la familia lo mismo con otras profesiones ingenieros y otros hay mucha diferencia ahora creo que ya los jóvenes están siguiendo su propio estilo lo que ellos buscan buscan sus objetivos especialistas aseguran que de padres exitosos no necesariamente salen hijos exitosos así es hay padres que son exitosos en la vida en todos los ámbitos laboral familiar económico lo que usted quiera pero los hijos never never and never esta depende de cada persona ¿no? sin desmerecer obviamente el ejemplo de los padres ¿no? porque los padres siempre te van incentivando vas a ser mejor persona a ver pero chicos una cosa pero ustedes no están de acuerdo que lo siguiente pienso yo cuando un papá es exitoso de una u otra manera ya va abriendo un poquito más la cancha para el hijo no necesariamente según el especialista ya pero pasa 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 ¿cómo llegar a que su hijo tenga y se supere en la vida? hay cinco claves a ver ¿y sabe quién nos las brinda? a ver el informe especial a continuación vamos con atención quedó claro quedó claro disciplina con amor ¿están de acuerdo en esto? exactamente sí por supuesto por supuesto que sí importante el apoyo también ¿no? exactamente el papá que apoya a su niño en las cosas que está haciendo va a tener un hijo exitoso por siempre hay padres que no logran el éxito sí el ejemplo es importante también ¿no? y tienen hijos que son brutalmente exitosos pero ¿qué define eso? por eso el ambiente también influye el entorno el entorno el ejemplo no solamente de familiar sino con qué persona te rodea exactamente voy a ayudarlo están las dos cosas ¿no? no sé si ayuda por eso voy a estar con mi amigo Alexis para que él me contagie ese éxito que tiene y también con mi amigo Renato va a decir que lo preferí me maltrataron por eso estoy aquí al medio ¿ven? yo también dejo claro algo rodearse de personas exitosas el éxito no es tener plata no por supuesto que no pero también puede pasar un poquito ah no claro no 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 yo tengo harta harta plata harta deuda harta deuda en los bancos lo muy importante lo más importante es lo que ha hecho lo siguiente hay papás que tampoco tuvieron éxito y quieren proyectarse en sus hijos claro que sí y quieren obligar que el hijo tenga un entorno exactamente bueno yo les digo una cosa no sé si será positivo el hecho de que tu padre te obligue a hacer algo en la vida no los hijos vienen con un diseño y ellos tienen que hacer lo que quieran así es hay que tener un objetivo en la vida ayudarlos y apoyarlos y guiarlos también muy bien la colita ya está lista voy a mover la colita Renato ¿de quién es la colita? mueva la colita Renato mueva 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 de churrasquete señores a ver ahí está la colita es la única cola que ya se viene la parrilla el día la única cola que vamos a mover hoy es esta el anillo para cuando Renato y luego se va a la parrilla esa colita ya venimos con más aquí en la revista el día ya viene la cocina churrasquete no 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 Miren qué belleza, había explicado un poquito ya lo que había hecho con mi colita de cuadril y miren, tuve que adelantarme un poquito porque lleva su tiempo miren, le puse acá, miren acá, vamos a dar la vueltita porque lleva más o menos 40 minutos ya mi gente pero como queremos, queremos una cosita, miren qué hermosa esa colita de cuadril ¿Qué más va a haber en su parrilla? Vamos, para acá, tengo aquí dos chuletones, miren qué hermosa chuleta de cerdo y ya puse ajo y sal, ponemos aquí en la parrilla también Buenísimo, por supuesto, que todo se vaya a la parrilla en este viernes de churrasquete A ver mamita, tengo también bife chorizo, ¿quieren bife chorizo? Sí, es tantito el bife chorizo Exacto, vamos a poner bife chorizo acá Vamos a la parrilla, el bife chorizo, solo puse sal, nada más Ahorita acabo de poner el sal, no se preocupen Hay choricito también, ¿no? Vamos con el choricito ¿Qué clase de chorizo? ¿Picante? Hoy estoy usando el chorizo italiano frescosito y el picante porque me pedían, Renato, traernos algo de picante Limoncito, salsita para la carne Exactamente Queda muy bien para este fin de semana, ¿no? Mira acá Mientras ponemos la carnecita en la parrilla Hay actividades que se van a desarrollar el fin de semana en las cabañas del río Pirahí Hay un festival ¿Y no te fuiste para allá? ¿Quién está allá? Rolly Mendes Rolly Mendes Festival de la empanada de maíz ¿Qué? ¿Te gusta? Deliciosísimos cafés con masitas típicas en las cabañas donde la seguridad ya es permanente Las 24 horas la policía está resguardando por todo aquel que vaya y disfrute de la buena comida, el buen sabor Rolly Mendes nos cuenta los detalles ¡Adelante! ¡Qué belleza! Exactamente, chicos, este fin de semana en las cabañas del río Pirahí se va a realizar en todo caso el festival de la empanada y la rosca de maíz Como puede ver, ya están todos listos los cabañeros para esperar a la población para que vengan a disfrutar de lo que es los tradicionales en Santa Cruz Bueno, así es, estamos esperándolos ya para que vengan este domingo a degustar de lo que va a ser este domingo el festival de la empanada de maíz y la rosca acompañado de sus cafecitos donde vamos a tener una hora totalmente gratis de 10 a 11 de la mañana Aparte de eso van a haber juegos tradicionales como palo en cebado, carrera en bolsado sortija, pejichi, va a estar el duende va a haber de todo, así que lo invitamos al pueblo en general que venga a compartir en familia Mire, estas son las rosquitas rosquitas de maíz las empanaditas Que nos traiga, Rolly, las rosquitas, ¿no? Habrá el sonso Habrá también Rolly, nos va a traer rosquitas Las empanaditas de charque Ay, qué rico Y, cómo no decirlo también Una infinidad de platos típicos Mire, majadito Hay chicharrón de surubí Locrito Hay también la chicha Ay, quiero esa chichita Y una infinidad de cosas para poder servirse, chicos Muy bien Yo quiero Me va a traer algo Nos vamos a dar las cabañas Me encanta el rosquita de maíz O sea, que vamos para allá El fin de semana Es el festival de la empanada y la rosca de maíz Qué belleza Accesible los precios Ya lo decían De 10 de la mañana a 11 Usted puede ya irse Hasta las cabañas del río Piray Y muy seguro, ¿no? Disfrutar de las masitas típicas Y luego Servirse un buen almuerzo Pásela bien, Rolly Disfrute, disfrute, disfrute Poderlo comer un majadito Ahí con su chichita Porque hay que rescatar Nuestras costumbres Y nuestras tradiciones Que están allá Con nuestros amigos Los caballeros Gracias por este contacto delicioso Mientras tanto Vamos a continuar acá En el churrasquete Lo último que vamos a hacer Mi gente Aquí nomás En la chuleta Vamos a poner limoncito Porque recuerden Yo ya había condimentado Con sal Da sabor Sal y ajito Nada más Vamos a hacer lo siguiente Hay que esperar Que las caras Tienen su puntito Bife y chorizo De aquí a 10 minutos De la vuelta La chuleta también El chorizo también O sea que Va a estar todo listo Para una vez La promesa de que volvemos Volvemos Ahora voy a tapar ¿Puedo tapar? Puedo tapar Con secundito voy a tapar Por favor Y el churrasquete está Qué delicioso Viernes de churrasquete Solo aquí señores En Bolivision Y ahora Así es Renato ¿Cómo anda ese churrasquete? Mira que tenemos listo No voy a decir nada Quiero que... Mira esa chuleta Como quedó Quiero que lo mire Oiga Mira esa chuletanga Mira esa parrilla Como está Esa colita Mira esos bife y chorizo ¿Qué es lo que hice acá? Puso aquí un pancito También con poco De mantequilla de ajo Simplemente para dar sabor Y para mimar A mi gran familia Aquí pues Bien Claro que sí Oiga Tenemos aquí Bife de chorizo Tenemos colita de cuadril Unas chuletangas más grandes Que mi mano Y chorizo Sí, verdad Y quisiera mandar saludos A Yesenia Bejarano La cajera de Hipermax El avance Yesenia Bejarano Gracias por la atención De siempre Ella siempre nos da Los mejores cortes ¿No? Así es Ella es la cajera Una súper atención Sí Bueno gente Esa es la opción Que le estoy dando ¿Para qué? Para tener un súper churaco Para la final Croacia y Francia Claro que sí Una colita De cuadril La mejor manera De disfrutar este fin de semana Con un churajito El partido del mundial Estar con la familia Con los amigos No hay mejor opción Que que uno pueda tomar Y además Los niños Los niños en casa Van a estar finalizando La vacación Bueno vamos a hacer lo siguiente Vamos a organizar Todo aquí para comer después Después les invito A que vengan después A la familia Si quieren Parten conmigo Pero Alex Tiene más ¡Alexis! ¡Vamos contigo! Tenemos a Alex En la cancha ¡Alexis! ¿Con quién se encuentra? ¡Alexis!